Hola amigos, bienvenidos a mi canal, hoy los traigo de paseo, vine desde Colima hasta Guadalajara para visitar la ciudad, básicamente, y hoy venimos a Juguetron para ver que encontramos de Juguetron Bueno amigos, vemos que están las Color Reveal, las nuevas ediciones está el área de bebé, hay mucho lego de colección más de bebés vemos la plastilina Pueblo, lo de niños, que no nos interesa tanto tenemos aquí unos Hot Wheels, que están súper padres aquí hay muchísimo surtido por acá están los Funko Pops, que no me gustan, pero son del interés del público ahora vamos a ver las Barbies Fashionistas, vamos a ver cuáles son vean, tenemos las Barbies Fashionistas más nuevas que son estas, las afroamericanas, son las más recientes vean, aquí tenemos vean, hay ropa vean, esas están bien bonitas, también están estas todas chafas un 700 mulam también está raro, pero la verdad 800 tienen también la mulam grande no hay nada bueno amigos, así que nos vamos a ir oh my gosh, qué mal plan no hubo nada amigos como no había nada Juguetron, vamos a ir a Juguetilandia de Walmart una que está grandísima ya sé que no va a haber Monster High, pero hay que ver qué juguetes hay wow, imagínate, Juguetilandia mira amigos, estos no los había visto, había un carro más una figura y estos no los había visto en ninguna tienda es como de colección, mira mira este, está bien bonito y bien hecho este es el paradito esas son nuevas pero todo está muy caro y no está tan chido hola a todos, bienvenido de vuelta a mi canal vean amigos, están las BMR con el 30% de 220 y está como 500 ¿esto cuánto saldría? vean, hay varios BMR y bueno amigos, ahora vamos a comer vamos a comer aquí en Carl's Gym y vamos a ir a Juguetron amigos, como podemos ver hay muchos monópolis cuestan carísimos de París más de 3 mil pesos pero son súper raros y difíciles también hay dos artículos y figuras de peneción pero ya no son tacos pero vamos a ver más de tacos hola amigos, buenos días el día de hoy es sábado sábado y vamos a ir a un tiangui está el agua heladísima se está haciendo un frillazo vean pero les queríamos mostrar este espacio muy bonito nos sentimos Rosalía y Kylie Charner cuando se fueron a desayunar juntas aquí fue aquí fue aquí fue chicas aquí fue chicas vean nuestra hermosa vista hola a todos bienvenidos a mi canal hoy quiero ir a tiangui porque estos Kevin son y bueno ya estamos listos para el segundo día pero les quería mostrar el depa está súper bonito es todo blanco y bueno aquí es de Guadalajara este aquí están como que todas las cosas y acá hay un patio donde estaba la Kylie y la ¿cómo se llama? Rosalía y la Rosalía aquí desayunaron ellas mismas y está bonito les voy a mostrar mis compras del día de ayer estuvieron espantosas pero vean no encontré nada de Monster High pero esta Barbie o sea del maquillaje está súper bien el cabello se puede arreglar pero la compré pero por el cuerpo que es como fashionista articulada y me la dieron en 40 pesitos y no está usada o sea la verdad tiene unas articulaciones súper duras también venía con este vestido pero este viene mejor venía aquí arriba este compré no sé por qué esta poli me llamó la atención le voy a dar su bañadita y tiene esta bota como que súper twist y está articulada también me llamó una mala atención y 10 pesos pues no me pesaron estas si las compré ya en otro tianguis que fui estas me costaron 15 pesos y lo que más me gustó fue de que puso una de las poli viejitas casi casi las de mi época esto fue como una temporada antes de que salían las que yo conocí pero si me alcanzó alcancé a verlas pues y esta ropita es de tela no es de plástico y pues traía sus botas y esta nada más con una lavadita queda también como nueva esta era su amiguita a ella le perdieron la falda pero como ven está todo nuevo o sea hasta las botitas están completas y una poli con zapatos y está difícil ustedes saben y lo único que encontré de Monster High fue esta mini que me encantó está bonita y ya fueron todas mis compras hasta como ven fueron casi nada ah también compré la colección de Wonder Woman amigos ya llegamos al tianguis cultural que puede me lo recomendaron porque puede que haya algunas cosas así que vamos bueno ese es el depa aquí está ya pues nos instalamos por eso está así como que ya un poquito desarreglado allá está el cuarto que les enseñé y aquí estoy yo muy diva y pues no encontramos absolutamente nada en el tianguis que fuimos vean yo ando hoy muy hoy ando muy bratz y ahora vamos a San Juan de Dios Panto que así no se llama y ahorita vamos a Obregón a ver que encontramos de busguerillas o cosas por fin encontramos una juguetería original porque había pura pirata y está muy grande bien aquí están los de rebajas y bueno amigos acabo de ya instalarme para dormir y pues bueno este ya tengo aquí mi pijama de Stitch les quería mostrar las compras que hice el día de hoy me gustaron mucho miren compramos estas Miraculous para la tienda online que siempre nos gusta como que surtir de jugueti más ahorita en diciembre también compramos a la Elsa que canta vean les voy a mostrar y este compré esta Ariel no sé si venderla o quedármela yo tengo una colección mini de Ariel está bonita pero todavía no sé y este de Monster High o sea es lo único que encontré en la ciudad de Monster High encontré estos relojs de Monster High que prenden estos no son para mi colección son originales y todo pero no son para mi colección se los compré a mis sobrinas igual los dos son diferentes de Monster High prenden y encontré este esta cajonera súper bonita o sea esta nueva no era abierta y no la voy a abrir hasta mi casa pero está nueva está súper cool este le compré unos lentes a mi mamá este lo que les enseñé ayer y también hoy a un tianguis que fuimos este yo tengo una colección como de Pikmi Pops son unos peluchitos que huelen mi sobrina siempre los quiere agarrar así que le compramos unos Pikmi Pops este o sea también son originales pero estos son como de plástico este le compramos varios para que juegue porque estos no son de de peluchito estos son como de juguete para que ella juegue y los aviente y todo así que ya ella va a tener sus juguetes y pues eso es todo por hoy y ahora vamos mañana al baratillo a ver qué encontramos este ay les voy a contar encontré encontré Monster High es que o sea en el Facebook encontré Monster High o sea eso sí encontré ya están en el carro y no las pude bajar al depa porque está como que lejos del estacionamiento y no se las puede enseñar luego se las enseño en un hall este aparte pero resulta que estaba en el centro buscando Monster High porque me dijeron hace mucho bueno hace poquito bueno hace como a inicios de la pandemia más o menos me dijeron que en la ciudad de Guadalajara en el centro podía todavía encontrar las Monster High de arrecife monstruoso ya de las últimas dije ay pues no las tengo las voy a buscar y fui y nada nadie vende Monster High de hecho hay puro juguete piratita pero de vez en cuando hay puestos de juguetes este importados originales pues y eso no tenía Monster High y las Lolo MG son las que ya tenía y bien caras así que no compré nada y ya cuando me iba o sea de hecho fue pura suerte ya cuando me iba vi un puesto donde había unas Frozen originales de Mattel o sea las de Mattel son las viejitas dije ay está bonito si están en caja y ni siquiera pregunté el precio o sea llegué y vi unas Monster High tiradas eran tres eran dos espectras este muertas vivientes y era una espectra Picture Day y ay no inventen o sea le dije cuánto cuesta las muñecas y me dijo cuáles muñecas y yo pues son las únicas que te estoy mostrando o sea las que apunté son las únicas muñecas que había no sé por qué me hizo esa pregunta y ya ah las Monsters a ver cuatrocientos y dije ay están caritas porque no sé si sepan las muertas vivientes la caja está bonita pero literalmente es la muñeca no trae diario no trae mascota no trae los accesorios vienen sin pintura ni nada así viene bien aquí la muñeca o sea nada pura muñeca lo bonito es la caja y ya y ni baterías tenía y le dije ay pues le voy a ofrecer trescientos si quiere porque o sea no me urge o sea esa espectra yo la tengo básica súper bonita y es la misma más que prende o sea literalmente le voy a comprar por comprar porque la espectra picture day ya la tenía y que me dice que llega otra muchacha y me dice no esa esa que que prende está en en cuatro cincuenta y yo ay pues menos la compro o sea no o sea la picture day trae diario calcomanías base bolso carpeta accesorios en ella y me la dan más barata y la que no trae nada me la más cara ay están bien o sea que pedo y le dije ay no gracias y ahí las dejé las únicas que encontré en Guadalajara por mi propia cuenta ahí de vista bien caras dije ay no ya me voy gracias y ya me fui pero todas las muchacha que compré las compré por marketplace de facebook ninguna fue que de que ay me la encontré o sea no así que es mejor si van a ir a otras ciudades de visita sean por facebook las compras no por buscarlas por buscar hola amigos ya estamos en el baratillo y vamos a entrar a él a 30 a 30 que me llaman la atención que no sé ni de cuál es es de la polipo que en esta que no sé a la polipo ni m Yo ya tenía a las 3 OMG Remix, pero me hacía falta la negrita porque esa no llega a México. Entonces la vi en el tianguis del baratillo, igual carísima de París, pero pues era Honeyless Shoes la que me hacía falta. Entonces la abrí ahí en plena calle para ver si venía completa, porque pues sí fueron $1,100 lo que me costó. Entonces la abrí para ver si tenía todas sus cositas y ya cuando vi que estaba completa me retiré del lugar donde la vendían. Y de hecho tenían más en venta, que era Pop Vivi y Lone Star, que son las que yo tengo en venta. Y bueno amigos, ya no encontramos tantas cosas, fue un fail, no encontramos nada de Monster High. Pero ya después sí encontramos cositas, así que ya nos vamos de salida de Guadalajara. Así que espero que les haya gustado el video y pues para comer fuimos a unas plazas Owlet y vamos a grabar un poco. ¡Ya! Día de acceso en directo.